Yo conozco la numerología desde hace más de 20 años y sí abre un panorama bien interesante de cómo aprender a vivir menos mal o mejor. Esta herramienta de autoconocimiento y conocimiento de la vida pueden empezar a crear condiciones más propicias para lo que ustedes planean y proyectan. La numerología nos ayuda a tratar de ser conscientes de cuál es la frecuencia que es óptima o mejor para cada día de nuestra vida o para planear cierto tipo de cosas. Tiene muchísimas aplicaciones la numerología. Si ustedes quieren saber cómo realmente es una persona en esencia, en frecuencia, en vibración, prácticamente sin máscaras, ¿quién es realmente una persona o por qué tiende a ser como tiende a ser? Días para cierto tipo de actividades que son mejores que otros. Incluso entender por qué el ambiente de una casa es como es. Todo esto le sirve para contratación de personal, para seleccionar compañeros de vida socios o para abrir un evento en la frecuencia más propicia de acuerdo a la numerología.